Bajo el cielo azul Cholita yo te quería, viste la luz de mi vida Te diste gratos momentos y ahora solo recuerdo Cholita yo te quería, viste la luz de mi vida Te diste gratos momentos y ahora solo recuerdo Amanece, te vuelvo a ver, sin saber de ti me enamoré Quise decirte en un beso, todo cuanto yo callaba Te dije que te amaba, jurándote amor eterno Quise decirte en un beso, todo cuanto yo callaba Te dije que te amaba, jurándote amor eterno Con gratitud y estima de siempre Al próspero empresario Marco Blanco Montesinos Siempre MPM Imparable La vida fue cruel, mira no se paró Siempre te llevo, a ti mi corazón Recuerdo mis ascareccias, dulces y apasionadas Diciéndome amor mío, nunca nos separaremos Recuerdo esas caricias, dulces y apasionadas Diciéndome amor mío, nunca nos separaremos Pues valora, pues valora lo que tienes en la vida Que la vida es pasaquera y te lleva lo que sea Pues valora, pues valora lo que tienes en la vida Que la vida es pasaquera y te lleva lo que sea Pues valora, pues valora lo que tienes en la vida Pues valora, pues valora lo que tienes en la vida Que la vida es pasaquera y te lleva lo que amas Música 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 Música